Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal! Muy clave la antesala de las próximas elecciones donde todos tenemos una gran responsabilidad el 22 de octubre y es la de elegir a quienes comanden los destinos de nuestro país el próximo 10 de diciembre durante cuatro años. Vamos a estar hablando sobre las elecciones y otros temas importantes ocurridos durante el fin de semana y particularmente en esta media jornada, en este día martes, con muchísima información y muy intenso. Invitarte a ser parte de la noticia enviándonos mensajes al 2645-0405-56. Y saludar en este día martes 17 de octubre a mi compañera Gaby Carelli. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Diego? Buena semana corta para todos. Estamos, como bien vos lo decías, estamos transitando la antesala de lo que podrían llegar a ser los cuatro años próximos de nuestro país. Ustedes saben que el próximo domingo elegiremos presidente. Habrá que ver si se define el próximo domingo o si habrá que ir el 22 de noviembre a una instancia de ballotage. Mientras tanto, durante estos cuatro días han pasado un montón de cosas y muchas de ellas las vamos a estar reflejando en esta edición de Efecto Noticias. Bueno, y sin más demoras, nos informamos, lo hacemos a través de los principales títulos. Cayeron las ventas, hablamos del Día de la Madre, 4% menos si lo comparamos con el año pasado. Hay mucha preocupación en el sector. Un hecho lamentable, tragedia, en el barrio profesional, en el departamento de Rivadavia. Una joven de tan solo 16 años perdió la vida al ser impactada por un vehículo. Por la paz y por la patria se celebrarán dos misas justamente en la tarde de hoy y mañana. Hoy será por la paz en Medio Oriente y mañana teniendo en cuenta que se vienen las elecciones nacionales. Repatriados, la provincia de San Juan, a través de relaciones institucionales, tiene un rol protagónico para atraer a aquellos argentinos sanjuaninos, principalmente que hoy están en la línea de guerra en Medio Oriente. Preservan patrimonio, se lo declaró así en la legislatura provincial. Estamos hablando de la fábrica de Fideos Llanzón y le vamos a contar los alcances y la importancia que tiene esta iniciativa. Subsidio al transporte, una medida de alto impacto tomada por el Gobierno Nacional y ofrecerle a los usuarios del transporte el renunciar a los subsidios. Esto multiplicaría por 10 aproximadamente lo que hoy pagás de pasaje colectivo. ¿Qué opinás? Bueno, Gaby, un hecho lamentable ocurrido el domingo a la madrugada, bien día de la madre en el barrio profesional. Así es, Diego, como bien vos lo decís, alrededor de las 3 y 15, en este hecho lamentable falleció una menor. Estamos hablando de Lucía Luján Rubiño Montilla. Ella tenía 16 años, fue impactada por un vehículo y horas después, a la hora y media aproximadamente, luego de resistir y de recibir asistencia médica en el hospital Rawson, lamentablemente falleció. Esto se daba a las 3.24 de la madrugada, según lo que queda registrado en esta cama de seguridad, que pertenece a un vecino muy próximo al lugar donde esta pequeña se encontraba, junto a otras amigas, haciendo una previa. Supuestamente algo que está muy de moda, viene entre los jóvenes, entre los adolescentes, la previa a salir a un boliche, a divertirse o irse a otro tipo de reunión. Ahí vemos corridas en el momento en que un vehículo, por circunstancias que son de investigación, porque lleva a la causa la jueza Camus, del segundo... La justicia de menores. Exactamente, de la justicia de menores. Hoy con una jornada clave donde se esperan testimonios, no solo de vecinos, sino también de la policía, para verificar qué fue lo que sucedió y en qué circunstancias. Parte de lo que dicen los vecinos, Diego, es ese vehículo blanco que vemos ahí, el Sandero, que habría intentado esquivar a una Toyota Hilu para no chocar. Y bueno, el impacto recayó sobre esta adolescente que estaba circunstancialmente en la vereda y, como decíamos recién, le costó la vida. También los vecinos denuncian los reiterados llamados al 911, denunciando, valga la redundancia, esta situación. Ellos refieren al parecer cuatro o cinco llamados alertando sobre esta situación de que se estarían corriendo picadas sobre esta calle Sonda, donde estuviste en la mañana de hoy. Efectivamente, no es la primera vez. Vamos a confirmar esta información, inclusive vamos a escuchar el testimonio de un vecino muy, pero muy preocupado, Daniel, a continuación, que amablemente nos atendía en la puerta, en la vereda, y que justamente es vecino de dos casas, bien de distancia, donde ocurrió este hecho. La verdad que impactante lo sucedido, mucho dolor para esas familias, sin dudas. Vamos a escucharlo. Mira, por lo que se ve, han estado acá como una previa. No sé, hay vecinos que dicen que ellos sí han notificado. Yo no supe mucho porque me acosté más temprano. Cuando me entero es al otro día, que mi hija me cuenta lo sucedido, el golpe que se siente, todo. Se ve que ha habido un accidente bastante fuerte. Bueno, mirando las cámaras se ve más o menos ahí la tragedia. Vinieron rápido, vinieron porque yo tomo más o menos los tiempos y sí, la policía llega a los cinco minutos de eso. Después a los quince minutos más o menos llega la ambulancia. Bueno, la gente, los niños más que nada querían sacar a la criatura debajo del auto, pero bueno, nadie los dejó porque no se puede tocar en esos casos. O sea, quienes intervenían en los vehículos son los mismos que estaban en esta previa, en esta vivienda y la nena felicida. No, no, no. Lo que yo tengo entendido es que habían venido, no estaban invitados acá. Ah, bien. Pero ha visto que a veces se comunican, hay reuniones, bueno, y han venido para acá y todas las cosas. ¿Hablaban los vecinos de que se habían comunicado en otras ocasiones, o sea, más temprano, con la policía, justamente por ruido? Sí, por lo que yo, tuvimos una reunión en la plaza ayer y varias vecinas y vecinos habían hecho el comunicado, más que nada de las picadas. Hay algunas filmaciones por ahí que se ven dando vuelta en la plaza, los niños estos levantando tierra que iban a gran velocidad. Ahora, en la casa donde se juntaban las chicas, ¿no había un adulto responsable? Tengo entendido que no. ¿Los han citado en alguna oportunidad? ¿Les han enviado una carta justamente para dar su testimonio? No, no, no. A mí vino la policía de distintos rangos, tanto de la 13 como otra fuerza más de investigación, avisando, pidiéndome las cámaras. Y bueno, han estado recolectando las cámaras, las llamadas telefónicas de los 911, de las picadas y eso. Bueno, Diego, este era parte del testimonio que recababas en el lugar, pero también en el mismo día de ayer, sobre el mediodía, hubo una reunión de vecinos y luego de esta reunión ellos emitieron un comunicado que se ha dado a conocer a la población en general comunicado de la Unión Vecinal del Barrio Profesional ante la lamentable tragedia acontecida en nuestro barrio en la madrugada del domingo 15 de octubre. La Comisión Directiva de la Unión Vecinal y vecinos del barrio queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a familiares de Lucía. Al tiempo que se informa a la comunidad que ya se ha puesto a disposición de la justicia toda la información, testimonios y videos de cámaras de seguridad que puedan servir al esclarecimiento de la causa e identificación de los responsables. Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación y tristeza por considerar que el hecho podría haberse evitado si se hubiera dado correcto proceder a las denuncias previas a la tragedia efectuadas al servicio de emergencia del 911 desde la 1.30 en reiterados y numerosos llamados de diferentes vecinos dando cuenta de la presencia de autos a gran velocidad, picadas y una reunión o fiesta de adolescentes sin la presencia clara de adultos que la controlacen. En la mañana de hoy Diego ya ha comenzado la investigación de la justicia que se maneja con mucho hermetismo porque al parecer la persona que manejaba el sandero era una persona también menor de edad. Bueno, es así que permaneció alojada durante el fin de semana y se espera alguna declaración bien de este menor frente a la jueza Margarita Camus pero hay otro dato y otra investigación que se abre interna dentro de la policía para ver o corroborar si existieron esos llamados de parte de los vecinos como acusa este comunicado que vimos allí, al menos unos 4 llamados. Sí, lo ha reconocido el jefe de la policía en algunos medios. Y hay una denuncia en la oficina de control y gestión para determinar responsabilidades si efectivamente acudieron a esos llamados, si dieron con el lugar, ¿cómo obró la policía? La información dice que la policía llegó pero que bueno, no detectó esta situación de picadas, que es lo que los vecinos refieren. Ni ingesta de alcohol, pero bueno, se está desarrollando una investigación que habrá que determinar los alcances que tiene, sobre todo para llevarle una respuesta que evidentemente nada va a consolar a estos papás que acaban de perder una edad. Bueno, y nos gustaría tu opinión, allí que estás del otro lado, el poder enviarnos un mensaje, hemos establecido una consigna y en relación a tu experiencia frente a algún hecho ilícito o alguna denuncia, tu experiencia con el servicio del 911 al momento de realizar una denuncia, ¿cómo te fue con eso? ¿Qué te dijeron? ¿Si llegó la policía a tiempo? ¿Si tuviste problemas para comunicarte? La verdad que todos los comentarios sirven como sugerencia, ¿no? También alguna autoridad que nos está sintonizando en este momento puede tomar nota y bueno, mejora el servicio también. Claro, porque es un termómetro para saber lo que nos sucede a los sanjuaninos cada vez que acudimos a este servicio, que por otro lado también decía en la mañana de hoy el jefe de la policía, esto está absolutamente registrado. Es decir que si una persona llamó, el sistema absolutamente los registra en forma inmediata. Y quedan grabadas las comunicaciones. Exactamente, que durante un tiempo también quedan grabadas. Así que seguramente la justicia ahí tendrá mucho por trabajar. Nosotros esperamos que ustedes nos cuenten su experiencia. Bueno, vamos a poner un punto y aparte, hemos establecido una consigna y la verdad que es un tema doloroso el que hemos tocado. Pero bueno, también, también tenemos entradas para regalar para Play Cinema. Bien, a todos quienes se comuniquen con nosotros, nos envían mensajes, están participando para poder disfrutar de una linda peli en Play Cinema. Y al final del noticiero te vamos a conocer los ganadores. Claro que sí, y ahora vamos a cambiar absolutamente de tema porque ha sido un fin de semana extralargo, el último prácticamente del año. Y queríamos saber cuál ha sido la evolución de las, la evaluación de las autoridades de turismo, cómo nos fue a los sanjuaninos con este 84% de ocupación hotelera y un pernocte promedio de tres noches. Hemos tenido una alta ocupación, un 84% de ocupación hotelera a nivel general en toda la provincia, destacando algunos municipios o destinos turísticos, como Calingasta, que ha estado al 93%, Valle Farte el 90%, Hachal 89%, Iglesia 85% y Gran San Juan, que es ciudad de alrededor del 77%, con un impacto económico también importante, de más de 471 millones de pesos para la provincia, que eso impacta en la hotelería, en la gastronomía, en distintos rubros del comercio, en prestadores turísticos, combustibles, en toda la cadena turística, que a su vez ese impacto se ha reflejado en más y mejor empleo para muchos sanjuaninos, bueno, y con un perfil importante también de turismo nacional. Han llegado personas de Buenos Aires, de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, principalmente, son los principales lugares de donde ha llegado gente de acá a la provincia. Llegaron gente sin reservas previas, los dos últimos días realmente se aumentó considerablemente el número de reservas. Está pasando bastante, los fines de semana llegue gente sin reservas, esto se está dando en el último tiempo. También tuvo un impacto importante el programa Previaje, que impactaba en este fin de semana. Así que, bueno, realmente estamos bastante satisfechos, teniendo en cuenta, bueno, que es un fin de semana largo, casi el último, porque vamos a tener el del 8 de diciembre del año, y bueno, ya hemos tenido una muy buena ocupación. Te contamos rápidamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES para el día de hoy, y toma nota, porque la verdad que jubilados y pensionados, aquellos que cobran el haber mínimo, están esperando esta fecha. Bien, hoy martes 17 de octubre, se está abonando con los DNI terminados en cuatro, y se dará continuidad así los días hábiles, una terminación de DNI por día. Atención, entonces, con ese dato, los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, también están cobrando en el día de hoy, atención con ese dato, se da continuidad, y también la Asignación por Embarazo se retoma justamente. Hoy, con la terminación de DNI número 4, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal y la Asignación a aquellos trabajadores en relación de dependencia. La Asignación Familiar. Así que, a tomar nota de ese tema, que se continúa con ese calendario, inclusive la Asignación por Embarazo, que en el día de hoy se está abonando con la terminación de DNI número 3. Y el tiempo nos está acompañando, yo sentí bastante calor. Calorcito, ¿no? Y parece que se vienen varios días parecidos, pero bueno, lo vamos a corroborar con PAES Refrigeración. Bueno, la actual temperatura 23 grados, nueve décimas sopla viento del sector sur, a razón de 16 kilómetros en la hora, la humedad 25%, y la máxima que se espera para hoy, 27 grados, un verdadero día de primavera. Vamos a ver cómo estará el tiempo el resto de la semana, pero en un ratito nada más. Y en el próximo bloque le vamos a contar la evaluación que se hace de las ventas por el Día de la Madre, un día muy esperado por el comercio. Sin embargo, no son las mejores noticias las que llegan. ¿Te estás fallando la vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Vení a Valiente. Concesionario oficial, Jineray, JMS y TFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio post-venta. Te esperamos en nuestro showroom. En General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Candilla, Mujer Demonio. El Justiciero 3, Capítulo Final. 100 Años Disney, La Cenicienta. Toy Story, Encartelera. El Exorcista, Creyentes. Pop Patrol y la Super Película. Sue Wex, El Juego del Miedo. La Monja 2. Sonido de Libertad. Tortugas Ninjas. Caos o Mutante. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. Para mí, gobernar es hacer. Pero la obra pública, las viviendas, los caminos, la salud, la educación, dependen en gran parte de los acuerdos con la nación. Por eso es tan importante que los senadores, los diputados, jueguen para el mismo equipo. Necesitamos a mujeres y hombres de confianza, con capacidad, que pongan a San Juan antes que nada. Si estamos juntos, lo vamos a hacer realidad. Emilio Hachem, Senador Nacional. Nancy Picón, Diputada Nacional. Marcelo Orrego, Gobernador. Patricia Bullrich, Presidente. Vota por San Juan. Elegí San Juan. Abertura Azucunela. La línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automotización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Azucunela, Calle Mendoza, 4265 Sur, Raúzón. Esi San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. Esi San Juan. Canal 4 Una buena señal Es una de las fechas más esperadas por todos los comerciantes. como el día del niño o fin de año. Estamos hablando del día de la madre, de las ventas por el día de la madre. Sin embargo, ya se preveía que no iban a ser como otros años producto de la crisis económica y también de la devaluación que se viene dando en estas últimas semanas del peso. Y así lo confirman los datos porque las ventas cayeron un 4%. El impacto mayor fue en todo lo vinculado a productos relacionados a la tecnología. A continuación, Laura Cini nos brinda todos los detalles. La verdad que ha sido un día de la madre muy especial porque tuvimos una semana previa bastante complicada por la situación económica, los indicadores económicos que tuvimos en esta semana pasada. Las ventas las preveíamos que no iban a ser del todo buenas o dentro de lo esperable. Pero la verdad que han sido en algunos sectores la caída de ventas respecto al año anterior ha sido más marcada. Hemos llegado a un promedio en general aproximado al 4% de caída respecto al 2022. Y bueno, ha sido el comercio. Hice una apuesta muy grande para este día. Mantuvo su oferta, promociones, sorteos. Y pudimos acompañar a los regalos del Día de la Madre de la mejor manera, ¿no? Bien. ¿En algún rubro en particular notaron más esa caída? Sí, sobre todo en los rubros de mayor, te diría, valor, los productos en el sector de tecnología y electrónica y computación. Ahí vimos más marcada la caída respecto a otros años. Aunque fue elegido el rubro con regalos de productos de menor valor, de menor costo. Quizás en otros años hemos visto protagonistas electrodomésticos, celulares y este año ha sido menor la proporción de estos productos de incidencia. El rubro que mayor incidencia tuvo fue el de indumentaria y calzado, que marcó una diferencia grande respecto a los demás. Y eso entendemos que es porque a la hora de elegir el regalo, bueno, se buscó un producto que tuviera una durabilidad y una utilidad mayor que otros productos, quizás, ¿no? En tomando esto del precio respecto a la utilidad del regalo. Laura, ¿el ticket promedio y cómo se pagó? El ticket promedio, te digo también, haciendo la diferencia entre estos sectores, porque hay sí ya marcada de acuerdo al sector, en indumentaria y calzado estuvo entre los 10 y los 15 mil pesos, y en los rubros de más valor estuvo entre los 20 mil, y llegando casi a los 50 mil pesos, pero ya te digo, en menor incidencia en la proporción de los regalos. Y la forma de pago elegida fue, en la mayoría de los casos, fue con tarjeta de crédito, utilizando las promociones de los bancos y de las editoras de las tarjetas, que habían para días específicos durante la semana previa al Día de la Madre. Bueno, hay un proceso para repatriar a aquellos argentinos que circunstancialmente se encuentran en Israel, o aquellos que decididamente llegaron por cuestiones laborales y para quedarse, y que hoy integran una lista. Se está trabajando arduamente aproximadamente unos 1.500 argentinos, entre ellos hay sanjuaninos, desde la oficina en la provincia de San Juan, de relaciones institucionales, se está trabajando decididamente para colaborar y poder dar con estas personas y hacerlas regresar a su ciudad de origen. San Juan, vamos a conocer el trabajo en la voz de Marcelo Fretes. En realidad desde el fin de semana anterior, que fue cuando comienza el conflicto y comienza la escalada, Argentina abrió un registro para que aquellos argentinos que estuvieran en la zona, que consideraran que estuvieran en riesgo y quisieran ser evacuados, pudieran anotarse y proceder desde ahí con la evacuación. Bueno, dentro de ese registro han habido algunos sanjuaninos que han solicitado esa salida y han sido, digamos, luego evacuados. Digamos, gente que se encontraba por motivos de trabajo o por motivos de visitas, y que han estado siendo evacuados, inclusive en estos vuelos que ha estado haciendo el gobierno nacional, digamos, con este fin. Bueno, los últimos de ellos que han tomado contacto con nosotros, digamos, y han sido un señor mayor y su hija quienes se encontraban los días allá y han sido evacuados durante el día sábado, digamos, hacia Italia. Por un lado, este registro es un registro que Cancillería, ¿no es cierto?, y la embajada ya están llevando adelante. Entonces lo que nosotros hicimos automáticamente desde ese mismo momento fue, digamos, también dar a conocer lo que estaba haciendo la Cancillería a través de ustedes, los medios de comunicación aquí en la provincia, para que o bien parientes o amigos que estuvieran allá se los hicieran saber, y son las personas las que directamente los tienen que llenar a esos registros. Sabemos que hay más sanjuaninos, lo que no significa que necesariamente quieran ser evacuados. Por allí trascendió también un sanjuanino que estaría en manos de los atacantes o de estos terroristas. Solo a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? En general está información bastante privada y personal. Tenemos una invitación para hacerle, si a usted le gusta el tango, porque justamente el municipio de Causete está invitando todos los martes, hoy, hoy martes a las 21.30, taller de tango municipal, en el Salón Cultural Samuel Goranski. Están todos invitados, aquellos que se quieran sumar, se desarrolla, como acabamos de decir, todos los días martes. Bueno, y rápidamente, Gaby, vamos a compartir algunos de los mensajes de nuestros televidentes tras este hecho lamentable, que pone en el tapete también el sistema del 911, para ver si está funcionando adecuadamente y nos gustaba conocer tu experiencia tras haber llamado a este servicio, si hay algo que mejorar. Bueno, y esto nos dicen nuestros televidentes, lo compartimos rápidamente. Cuando uno llama al 911, si no es un accidente o robo, no asisten. Eso nos dice un televidente que no consigue sus datos, ni su nombre, ni su DNI. Otro de los mensajes. Entonces, buenas tardes, soy María de Capital, y sí, cuando yo he llamado al 911, sí han venido a los cinco minutos. Gracias. Bueno, buena experiencia la de María, no deja su terminación de DNI, no está participando. Bueno, otro de los mensajes que nos dice Justicia por Lucía, este hecho lamentable de esta nena, que fue impactada por un vehículo en el barrio profesional. Otro de los mensajes. Las picadas son algo que escucho siempre en Rivadavia, y los jóvenes me dicen que es algo habitual y no lo controlan. Las cámaras fueron un gasto innecesario, no lo usan. Así como giran en U, permanentemente en Avenida Libertadora, arriesgando vidas, hasta que no atropellan a alguien, no harán nada. Eso nos dice otro televidente. Otro de los mensajes, también indica, hola chicos, yo he llamado al 911, es un servicio perfecto, tiene GPS y cumplen con lo pedido. Eso nos dice Susana, 180 es la terminación de su DNI. Otro de los mensajes, buenas tardes, acá en el barrio, llamábamos al 911, a veces ni veían, ni venían, nos dice Karina, 176. Otro de los mensajes nos indica, llamé al 911 ante una emergencia, había un hombre desnudo, fue el 14 de febrero del 2020, me atendieron, me dijeron que ya mandaban un móvil, no fue así, no tomaron la llamada en serio, eso nos dice Paula, 697, nos pide una hermosa tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y con lujo de detalles, ¿no? Claro. De todas las denuncias que hizo, la fecha y todo. Bueno, otro de los mensajes que dice, que se tardan un montón, el hecho ya está consumado y a la hora que llega la policía ya no hay nada, nos dice Iván, 122, y dice también, y las motos que andan a mil. Estos son parte de los mensajes que compartimos, en minutos seguimos compartiendo más mensajes que nos envían al 264-504-0556, la experiencia que has tenido con llamados al 911. Y ahora, Diego, hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más información y también con este tema. Claro, una medida de alto impacto que refiere a los subsidios, al transporte y la posibilidad de que vos te niegues a ellos y en forma voluntaria, en minutos vamos a escuchar al gobernador de la provincia, Sergio Uñac, al respecto. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Doctor Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. Mi querido, desamistad, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que estoy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos lealtad y justicia social. Sumate, coordinador José Alberto Díaz. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible. Imposible trabajar. Imposible llegar a fin de mes. Imposible progresar. Imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Donde recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. José Peluc, candidato a diputado nacional por San Juan. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 502. Canal 4. Una buena señal. Esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, de distintos temas. Y uno de ellos es bastante importante. Bien, durante el fin de semana, el hermano del gobernador, Rubén Uñac, actual senador, sufrió un ACV hemorrágico. El mismo gobernador nos confirmaba que la evolución es favorable, que tiene un buen pronóstico, que se encuentra internado en observación, que ha recuperado la movilidad, que está lúcido. Fuera de eso, hemos conversado de otros temas. Uno de ellos, de alto voltaje, alto impacto. Sabemos que el transporte en nuestro país está subsidiado, que las provincias, particularmente del interior, pelean por incrementos en el subsidio, la distribución en relación con el AMBA. Pero la medida, o por lo menos el anuncio desde el Ministerio de Transporte de la Nación, en el día de ayer, fue que ofrecen una página para que un usuario pueda renunciar a esos subsidios. Hoy en la provincia de San Juan, se paga 60 pesos por el pasaje de colectivos. Al renunciar a este subsidio, podría pagar 10 veces más, aproximadamente unos 400, 500 pesos. Bueno, la verdad que tiene alto impacto. Consultamos sobre este tema, pero también qué dejó la visita de Sergio Massa, que estuvo el día viernes feriado acá. Entre ellos, un convenio muy importante relacionado con obras. Muchas gracias por la preocupación. Está evolucionando bien. El cuadro, tal cual se informó, ha sido un ACV hemorrágico. Es la rotura de una pequeña vena en el cerebro. Y bueno, obviamente, le ha generado un derrame. Y eso genera algún tipo de consecuencia. Pero gracias a Dios, él está con movilidad en sus extremidades. Así es que está bien y agradezco mucho la preocupación. Un buen pronóstico. Sí, 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 sí. Sí, sí, así es. Bien, hay novedades de Nación. Un anuncio importante, potente. Una valoración de parte suya con respecto a esta posibilidad de renuncia a los subsidios del transporte. Bueno, yo creo que es un paso voluntario. Hay que reconocer que se empiezan a sincerar ciertas situaciones y este es un paso necesario. Lo importante es que es voluntario. Hay que ver, porque también se dan algunas cosas que es importante que las podamos analizar, ¿no? Por ahí, si uno le pregunta a 10 personas si está de acuerdo con los subsidios, todos dicen que no. Pero cuando llega el momento de decir, bueno, empecemos con la renuncia de subsidios, ahí todos empiezan como a mirarnos o a mirarse y a decir, che, la verdad que no estoy tan dispuesto a hacerlo. Bueno, este es un muy buen paso. Quienes entrenen en condiciones, bueno, y obviamente usen el transporte de trenes, que es lo que pasa en Buenos Aires, y yo de colectivos, tienen esa diferencia de lo que cuesta, lo que puede costar sin subsidios, pero si hay voluntad de poder sacar el país adelante, me parece que es importante que quienes puedan, y su sueldo, o sus ingresos familiares se los permitan, lo puedan ir haciendo, ¿no? Primero agradecerle a Sergio que dentro de su apretada agenda institucional y política se haya tomado el tiempo necesario para visitar la provincia de San Juan. Estamos apurando para ver si en el día de hoy, que no lo creo, pero mañana o el jueves, podamos dejar firmados los convenios de construcción de la ruta nacional número 40, en dos tramos que son muy significativos. ¿Qué decirle a los sanjuaninos antes del 22 de octubre? No, bueno, que primero yo agradecerle, yo ya estoy casi culminando la gestión, han sido ocho años de plenas realizaciones, por ahí, si miramos hacia atrás y vemos las cosas que hemos construido, el San Juan que hemos generado entre todos, porque acá no ha habido nadie que de manera individual lo pudiese hacer, han sido más de ochocientos mil sanjuaninos que desde acá decidimos hacer esta provincia definitivamente viable. Agradecerle por todo este tiempo, convocarlos el próximo domingo a poder ejercer el derecho de votar y a partir de ahí, bueno, nosotros somos muy respetuosos de la voluntad popular. Dos importantes celebraciones se van a realizar en la Iglesia Catedral, la primera de ellas va a tener lugar hoy a las 20.30 y es una oración interreligiosa para sobre todo recobrar la paz en Medio Oriente, pero también para evitar cualquier otro tipo de conflicto bélico. Y mañana una oración por la patria como antesala de las elecciones del próximo domingo. Lo escuchamos al padre Andrés Riveros, quien nos dio todos los detalles. Las instancias que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel argentino nos convocan como creyentes a intensificar nuestra oración. Todos rezamos diariamente por la paz del mundo y por el bien de la Argentina, pero creemos en aquello que nos enseñó el maestro, que donde dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo al padre en mi nombre, él lo va a conceder. Por eso, junto a la mesa interreligiosa, junto a la Comisión de Justicia y Paz, hoy se ha organizado una oración por la paz. En este día en que el mundo entero está reflexionando, orando, ayunando por la paz del mundo, especialmente por lo que se está viviendo allí en Medio Oriente, hoy 20.30 en la Iglesia Catedral se va a llevar adelante este momento de oración por la paz, donde cada credo a su manera va a llevar adelante su oración y todos nos vamos a unir en este deseo profundo que se acabe la guerra, no solamente la de Medio Oriente, sino tantos focos bélicos que están en el mundo entero dejando miles y miles de víctimas. Y el día de mañana, en vísperas de estas elecciones presidenciales, nos vamos a convocar a las 21 horas también en la Iglesia Catedral para poner nuestra Argentina a los pies de Jesús sacramentado y a los pies de María, nuestra madre de Luján, intercediendo para que como pueblo llevemos adelante esta responsabilidad del voto este próximo domingo y que, bueno, nuestra Argentina pueda ser una Argentina en unidad, en paz, una Argentina que abrace a los 44 millones y que podamos realmente desde la oración llegar a cada persona que está hoy triste, que está afligida, que está desesperanzada, que quiere tirar la toalla. Así que, bueno, hoy y mañana, días de oración, especialmente juntos ahí en la Catedral. Hoy invitamos a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus credos, que quieran venir a elevar juntos esta oración por la paz. Mañana también están todos invitados. Bueno, será una oración más católica porque será a los pies del Santísimo Sacramento. Rezaremos el Rosario con la Virgen en la Plaza 25. Pero, bueno, por supuesto que invitados todos, invitados todos y cada uno desde lo que cree, desde su fe, intercediendo por esta realidad mundial, esta realidad nacional que hoy nos convoca. Bueno, rápidamente te contamos sobre una gran oportunidad que se abre para aquellos actores, actrices, aquellos que son aficionados. Estamos hablando de un casting, bien para participar de un cortometraje. Lo que se busca son hombres que aparenten entre 35 y 50 años de edad, hombres que aparenten 60 años, con o sin experiencia. Puedes enviar tu currículum vitae al 264-45-72-460. Atención, bueno, no es remunerado, bien, es una participación... Lo aclaran de entrada. De entradita, para que no vayas a reclamar después cuánto me van a pagar. Claro, honorario. Esto es para ganar en experiencia. Pero atención, atención con este dato. Hombres también de 18 a 25 años en apariencia. Mujer adulta de 35 a 50 años, bien, y mujer joven de 18 a 25 años en apariencia. Durante el mes de octubre se va a llevar adelante este casting con el día a confirmar. Bien, y puedes dirigirte también, el lugar donde va a ser es en ENERC, sede Cuyo, que es en calle 25 de Mayo, 1670 Oeste. Y te recordamos el contacto para poder participar es 264-46-51-487. Allí te va a atender Martín, le envías un mensaje. O si no, mandas los datos en el link que aparece en pantalla. Buena oportunidad, ¿eh? Para hacerse famoso. Para ganar en la experiencia. Usted tiene un pasado actoral. ¿También tiene más mensajes, Diego? Sí, hay más mensajes. Con esta consigna que lanzamos al comienzo de nuestro noticiero sobre el funcionamiento del 911 y sobre todo cómo ha sido cada experiencia de ustedes. Bueno, la verdad es que han llegado muchos mensajes. Vamos a compartir otros de ellos que nos indican. Acá estamos. Bueno, buenas tardes, amigos. Con respecto a la consigna, yo, Padre, los busco y que Dios me perdone lo que pueda hacer porque se merecen lo peor. Bueno, eso nos dice un televidente, César de Capital. Muchísimas gracias. Otro de los mensajes indica, hola, buenas tardes, soy Sergio. Sergio 824. Y cada vez que los llamé al 911, siempre me respondieron y llegaron bien rápido. Bueno, buen dato porque una de cal y una de arena, ¿eh? Mensajes a favor, otros con una mala experiencia, otros con buena experiencia. Nos dice Estela, 355. Buen día. La verdad que mi experiencia, servicio del 911, es lamentable. Nunca vienen a tiempo. En Rivadavia es moneda común las picadas y el descontrol. Lamentablemente lo de esta bella chica, ojalá se investigue bien. Bueno, muchas gracias por participar. Otro de los mensajes. Buen día. Bueno, chicos, acá en Pocito yo llamé al 911 y nunca vinieron por una pelea que había, pero para estar en calle 11, en la oscuridad, sí están. Bueno, son apreciaciones, denuncias que hacen los vecinos, nuestros televidentes. Bueno, otro de los mensajes indica, buen día a todos. Bueno, lo estamos viendo. Un saludito para Claudia, nuestra compañera, ¿eh? Si está bien, ella está perfecta. Bien, se le extraña, dice. Bueno, y otro de los mensajes nos indica, buen día desde mi experiencia personal cuando llamé al 911 que me sustrajeron en el auto, salieron a buscarlo ahí nomás y lo encontraron a varios kilómetros. Muy bien, la policía, la atención, quiero participar por las entradas de Play Cinema, nos dice Marcela 654. Ahí está. Anotamos bien justamente para que no hayan inconvenientes. Bueno, ahí vemos, Diego, ¿no? Un rosario de todo lo que ha sucedido. De lo que les ha sucedido a los sanjuaninos cuando han intentado, cuando se han comunicado y denunciado distintas situaciones en el 911. Bueno, vamos a hacer otra pausa y ya volvemos para seguir informándote aquí en Efecto Noticia en este día martes 17 de octubre. Consultora Oeste le tramita su jubilación. Mujeres que tengan 60 años de edad, hombres con 65 años en adelante, obreros de la construcción con 55 años en adelante, obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio, Hipólito Yrigoyen, ex San Miguel, 1548 Sur, esquina Arenales, barrio municipal, capital. Consultora Oeste, usted ya nos conoce. ¿Estás separado? ¿Querés viajar con tus hijos menores? ¿Sos abuelo? ¿Y querés viajar con tus nietitos? Debes hacer una autorización legalizada y apostillada. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 Este. En Rawson, decir farmacia, es decir, San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia, San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. Para mí, gobernar es hacer. Pero la obra pública, las viviendas, los caminos, la salud, la educación, dependen en gran parte de los acuerdos con la nación. Por eso es tan importante que los senadores, los diputados, jueguen para el mismo equipo. Necesitamos a mujeres y hombres de confianza, con capacidad, que pongan a San Juan antes que nada. Si estamos juntos, lo vamos a hacer realidad. Emilio Hachem, senador nacional. Nancy Picón, diputada nacional. Marcelo Orrego, gobernador. Patricia Bullrich, presidente. Vota por San Juan. Elegí San Juan. Vení a Valiente. Concesionario oficial Jineray, JMC y TFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio post-venta. Te esperamos en nuestro showroom en General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Canal 4. Una buena señal. La última sesión de la Cámara de Diputados se declaró como bien integrante del patrimonio cultural la fábrica de fideos Jansón. Seguramente muchos de ustedes la recuerdan porque sigue funcionando, pese a que es una construcción de adobe y que ya tiene muchos años. Bueno, justamente con esto sigue produciendo fideos, vendiéndolos al público. La idea de esto es preservar nuestro patrimonio cultural y a continuación vamos a conocer los alcances que tiene justamente esta declaración. Esto es un pedido de declaratoria de hace mucho tiempo. De hecho, fue anterior a cuando estuve yo en esta elección hace más de 15 años y, bueno, asumida esta gestión era un compromiso hacer la declaratoria de este inmueble. El expediente original se inició allá por el año 2005 y había tenido una serie de idas y venidas y era nuestro compromiso terminar con la declaratoria. La fidería Jansón o la fábrica de fideos Jansón tiene inicios en un molino. Había una serie de molinos en la zona de Trinidad que estaba en calle Mariano Moreno y fue primero un molino que molía, entre otras cosas, granos de trigo para la producción de harina y a partir de esa harina también se sumó una fábrica de fideos. Originalmente, todo el mundo la conoce como Fiderí Jansón porque era de la familia Jansón que es un derivado de un apellido inglés descendiente de aquellos que estuvieron por estas tierras con las invasiones inglesas. Lo mismo que la familia Dojorti, de Buenaventura Luna. Esta fidería actualmente, desde hace muchos años a la fecha, de la familia Millán, en su momento nosotros nos contactamos con el anterior propietario ya fallecido y actualmente en esta gestión con la hija y hemos completado ese procedimiento y finalmente primero lo trabajamos con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara y la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y bueno, la trataron en la sesión de la semana pasada y fue declarada por ley provincial un bien integrante patrimonio cultural de todos los sanjuaninos. Esto es una construcción de adobe que es de siglo XIX, es como, digamos, similar a algunos molinos, es más grande de hecho que algunos molinos en el norte de la provincia de San Juan como en Hachalos y Iglesias, a la cual se suma la fidería, por lo cual hay maquinaria también para la fabricación de estos comestibles también de fines del XIX, comienzo del siglo XX. Esta declaratoria implica primero reconocerla hacia los propietarios la necesidad de conservar las condiciones que están actualmente, esto se está trabajando consensuadamente con los actuales propietarios. Bueno, estuvimos hablando con el candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, con Jorge Chica, el actual Secretario de Estado de Deportes, pero nos vamos a encasillar en la gestión pública que tiene en este momento en su cargo y sí, comenzaron las reuniones de transición con el gobierno entrante a partir del 10 de diciembre, personas del equipo de Orrego, y sobre qué temas se han abordado, en qué se han concentrado en este momento de transición y qué pasará con la Vuelta a San Juan. Características internacionales no tendrá. Nosotros hemos tenido ya una reunión de transición el lunes pasado, donde ha sido realmente con mucho respeto. Ha sido básicamente en las cuestiones que significan de presupuesto, cuánta gente trabaja, cómo es el mecanismo de la Secretaría, así que vamos a seguir en la línea de hacer una transición con mucho respeto para que la gente que sigue a partir del 10 de diciembre pueda tomar los hilos con la información necesaria. ¿Le expresaron si se hará la Vuelta a San Juan? Bueno, ya es de público conocimiento que la Vuelta Internacional a la Provincia de San Juan no se va a hacer. Queda en stand-by, porque recordemos que es una decisión también de la Unión Ciclística de la República Argentina. La Vuelta de San Juan ya ha dejado de ser del Club Olimpia, ya ha dejado de hacer de San Juan para convertirse en la Vuelta que es la más importante del continente. Esperaremos, pero es prudente, se necesita mucho tiempo de organización, se necesita sobre todo mucha información va a quedar en stand-by. El Club Olimpia hará su carrera dentro del calendario local, pero posterior, bueno, se verá al próximo año si se realiza. Y tenemos otra invitación para hacerle, en este caso en el Museo de la Memoria Urbana, porque ya se está desarrollando desarrollando desde el 3 al 22 de octubre una exposición y reconstrucción histórica de la semillería El Abasto. Como ustedes están viendo ahí en pantalla, todo empieza en la semilla, en el Museo de la Memoria Urbana, se puede visitar esta exposición con entrada libre y gratuita de 12 a 21 horas, si a usted le interesa la temática, por supuesto que está invitado con entrada libre y gratuita. Bueno, ¿hacemos la última pausa? Última pausa, ya volvemos para conocer los ganadores y el tiempo, por supuesto. Claro, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de Calle Sarasa. RGA, la mejor opción. En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número. 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible. Imposible trabajar. Imposible llegar a fin de mes. Imposible progresar. Imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Donde recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Olivera, candidato senador nacional por San Juan. Miley, candidato presidente de la nación. Lista 502. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales. Perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Oeste. Frente al Coloso de Rawson. Canal 4. Una buena señal. Bueno, y los ganadores. Y los ganadores. Acá lo tengo anotado, Diego. Atento a todos los que participaron. Bueno, los ganadores son Sergio, 824. Y después, Esteban, 414. Luciana, 505. Romina, 728. Y Karina, 176. Se ganaron entradas dos por uno. Bueno, pues, acompañados entonces a las salas de Play Cinema. Tienen tiempo de retirar las entradas hasta el próximo viernes. Bien. Si no llegan hasta el próximo viernes en horario de comercio, nosotros volvemos a regalarlas la semana que viene. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué me va a contar del tiempo? ¿Verdad? Hay buenas noticias. Yo creo que continúa la primavera. Me parece. No me diga. A ver, bueno, vamos a consultarle a PAES Refrigeración y al Servicio Meteorológico Nacional. A ver cómo estará el tiempo en los próximos días. Y si tiene razón, Gaby. Primavera más tirando a calorcito, le digo. Usted tiene contactos, me parece, también. No, yo miro. Yo miro todo lo que puedo. Mire, la verdad que maravilloso. No hay alertas meteorológicas. Para mañana miércoles espera una mínima de 10 grados y una máxima de 27. Para el día jueves, 9 de mínima, 28 de máxima. Y el día viernes, 12 de mínima, 29 de máxima. Un poquito más pesadito. Yo creo que usted voy habilitando la pileta. ¿Sabe qué? El lugar donde estuve con el festejo del Día de la Madre ya estaba habilitada una pileta. Claro que sí, sí, sí se viene. Fue muy caluroso ese día. Mañana me va a contar el domingo, que es un día muy importante. Ojalá que haya un sol radiante. Ya el hecho de votar. Eleva la temperatura. No, ya el hecho de ir a votar en estos 40 años de democracia es sin duda un hecho muy significativo. Claro que sí. Bueno, nos vamos Gaby. Junto a mi compañera estaremos mañana a partir de las 13 en Efecto Noticias nuevamente. Pero esta noche nos seguimos informando a partir de las 21 en TV Diario Edición Central. Gracias por elegirnos como siempre. Excelente tarde. Gracias Gaby. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. LRJ 518. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en DDA. Canal 4. San Juan, Argentina.